Hola, amigos, bienvenidos en este jueves por Poetas del Mundo. Esta vez conmigo, Agnesa Mola, con mi mariposa de Lucío, tenemos a Noel con la bienvenida. Muchas gracias. Bienvenida, Noel, a nuestro programa que trata de poesía, de la vida, de aventuras, de la situación, de lo que estamos viviendo en este momento, de que toda la humanidad está junta en la misma sintonía, pasando por las mismas cosas. Y bueno, la poesía nos trae un remanso, un refugio, una esperanza. Y acá tenemos, como ustedes pueden ver, a una jovencísima poeta, madre emprendedora, me gustó eso, madre emprendedora, y que ha sacado su primer libro de poesía. Correcto. Y es un placer, entonces, tener... ¿Cómo se llama el libro de poesía? Se llama Donde se desarman las serpentinas. ¿Tienes que hacerlo por mirar aquí en cámara? ¿Cómo? ¿Perdón? Si tenés el libro, para que lo podamos ver en cámara. Está por acá. ¡Opa! Muy lindo. Muy, muchas gracias. Muy lindo. La editora de ese libro es Noelia Viqueira, que ya la tuvimos. ¡Oh! Noelia ya estuvo con nosotros en el programa. Sí, Noelia tiene una editora que se llama Deletreo. Y, bueno, se aventuró a sacar a esta joven poeta que escribe muy, muy interesante. Así que es un honor para nosotras tenerte hoy aquí, Noel. Muchas gracias. Contanos algo de tu proceso de poeta, de tu vida de poeta. Yo escribo hace bastante tiempo. No siempre escribí poesía. Antes escribía más bien prosa poética. Y fue transformándose hasta llegar a la poesía. Escribo desde los 15. Y el libro es un proceso que se dio, yo digo, sin que yo me diera cuenta. Empecé a escribir y tenía los poemas. Y al final se pudieron agrupar en un mismo algo. Que, bueno, fue este libro que salió este año. La editorial, la verdad, excelente. Todo el proceso que hicieron conmigo de... Yo sin saber nada, ¿no? Lo repito. No sabía muy bien cómo armar un libro. Y, bueno, se aprendió mucho. Y la editorial, la verdad, excelente trabajo. Yo creo. Qué bueno, qué bueno. Ah, sí, el trabajo de armar un libro es otro trabajo aparte del de escribir. Sí, yo pensaba que era más automático, pero no. Es un trabajo. No, es un trabajo que lleva un pienso de qué poema pongo primero, después. Porque capaz que después cuentan una historia de principio a fin. O tienen una idea. Sí, es bien interesante el trabajo del armado de un libro. Sí, sí, sí. La estética. Bueno, en fin. Es muy instructivo, aparte. El hombre es el proceso del armado. Sí, muy instructivo, sí. Un desafío lindo. Sí, exacto, exacto. Se aprende mucho y se disfruta también. Se disfruta. Sí, sí, sí. Es un trabajo bien disfrutable. Sí, sí. ¿Dónde se puede tomar su libro? Es un libro. Bien. Acá en Uruguay está en librerías como Horizonte, Afroduta, Grinderman o Mercado de Libros. Y ahora también está en distintos lugares del mundo. Se puede conseguir en México, en Argentina, en España. Y hay algún país en los que se me está escapando. Pero hay alguno más. Pero qué bueno. Bueno, bueno. Pero qué bueno. Qué bueno eso para una uruguaya joven. Eso es un montón. Sí, sí. Muchísimo, la verdad es que sí. Un montón. Bueno, y nada, un montón también, ¿no? ¿Cómo, perdón? En Amazon. No, en Amazon no está. Se puede conseguir en México. Sé que la librería es Gandhi. No recuerdo si es en España o en Argentina. La librería se llama Podestad. O Mercado de Libros. Vale. Por Europa, en sí, digo, porque no sabes. Yo soy italiano, soy europea. Y por eso, por saber dónde tomar su libro en Europa, con la gente que habla en español aquí en Europa. Solo por eso, esta información. Bueno. Noel, me gustaría muchísimo escuchar una poesía por comenzar este encuentro. Claro que sí. No. Vamos a comenzar con un poema del libro. El poema número 5. Dice. Mi boca juega a nombrarte. Mi lengua aprendió tu nombre de memoria. Lo favoreas. Lo empujas fuera de mis labios. Vibra. Se extiende. Se contrae. Se divierte con cada R que cosquillea mi paladar. Lanza descargas más allá de mis caderas. Mis labios ansían tu nombre. Te separan con tu inicial, esperando que se cuele un soplo de tu aliento. Te nombro despacio. Estiro el placer de cada sonido. Acaricio esa fluida encendida. Me lleno la boca con tu nombre. Muy linda, muy linda. Buenísimo, buenísimo. Muchas gracias, Omar. Bueno, vamos a continuar con una poesía de Mariposa de Lucío. Bueno, ok. Dice así. Mañana de domingo, casi estío. El eje de la tierra se movió más. Mientras mi hija estudia a Juana. De América, de Ibargurú, de siempre. Mañana de poesía y música clásica. Adoro la ciudad en silencio y quietud. Detengo mi rutina para escribir. Sonrisas, belleza, paz, inspiración. El sabor a eternidad en cada instante de iluminación. Fragancia de trascendencia. ¿Qué hay más allá? Sabemos que el cambio es. Los humanos le temen a la muerte. Cuando lo que les debería atemorizar es a donde ella te lleva. Un domingo de estío. Mariposa. Muchas gracias por participar. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Y ahora queremos escuchar una de Agnese Monaco. Sí, pero esta vez, la charolera, una y en el idioma italiano, o menos, si chiama Ho freddo, ma no es inverno. Ho freddo, ma no es inverno. Mi rincessante mi lacerano Facendo della mia vita lo schermo In cui ogni respiro resta a mano Tra strascicate emozioni Alla ricerca di fasù le pulsazioni Sento il cuore in petto Mastere incessante al suo arrivo Ma come vivendo nel dispetto Con lui scompare Tutto ciò a cui amivo Rendendo la dignità in me sovrana E con essa cambio strana Ninguno no gli abbandono le membra Quando nel limite Non appare ciò che sembra E sarà il idioma italiano? Non so se se intendi Non ha niente? No entendí mucho Pero la musicalidad del idioma italiano Maravillosa La próxima serena española El primer poema que escucha en italiano Una belleza Una belleza, una belleza, sí Algo se entiende Porque nuestros idiomas son parientes Un poquito se entiende Si se habla No más o menos Si se puede entender Bueno, vamos a continuar con Noel Vamos con Por acá El poema 9 Espero demasiado Del verano lluvias Del viento Que barra De vos Todo Espero demasiado Que explotes a la primera chispa Que ardas al primer rayo de sol Que llores a la primera nota de violín Espero demasiado Y en mi sed de vida No acepto menos Si vas a llorar Que sea río Si vas a reír Que sea jilguero Si vas a tomar mi mano Que no tiemble Espero demasiado Y en mi hambre de amor No acepto menos No acepto menos Estamos de acuerdo Estamos de acuerdo No acepto menos Maravilloso Sí Bueno Gracias Muchas gracias Noel Por compartir con nosotros Un gusto enorme Con nosotros es un honor Haberte con nosotros Es un honor Compartir Con todo el mundo Que habla en español Que habla el idioma La poesía Puede estar En un mundo Megliore Pleno De amor De naturaleza Y de todas las cosas buenas Bueno Vamos a continuar Con Mariposa de Lucia Ok Esta es cortita Aunque mi pasión En el mundo Es escribir Un encuentro verdadero Sucede en el silencio Habla la piel Habla una mirada Y solo nos pronunciamos Cuando vale la virtud El entendimiento No necesita palabras Es el lenguaje De la manifestación Cuando estemos juntos Que el único sonido Sea la acción Para que podamos sentirnos Sin interferencia Para que podamos Conocernos en plenitud Solo deseo No decir nada Y que comience la fusión Y que comience la fusión Cuando el amor No espero Nada menos que eso Claro, claro, claro Y la mía También es de amor En español Pero Un amor muy celoso Vamos a ver Se llama Ecos de sirenas Ecos de sirenas Lágrimas Lágrimas rotas Gritos santos Impliquen el aperón Pero Hace Que Luz Luz en los ojos Con siluos Ecos Triembla la voz Y aquí la cruz Tú Con un otra Yo permanezco abrumado Y la prometa Me esgarra Necesito tierra Relampado Estudia la imagen Ojos No debe ver Esperanza No debe caer Queda Todo Queda Lágrimas Toda la cara Observándose Por ella Creo De amor Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias A vosotros queridas Bueno Eh Quiero Decir Una cosa Primero De Continuar Con la programación De Fueras Del mundo Que es Fórmulo Sueves Quiero decir Que el 25 y 26 de septiembre Yo y Maricota de Rocío Hacemos el Festival Global de Poesía Por todos los poesas del mundo Es todo libre Por participar Se puede escribir A mí O a Maricota de Rocío En privado O por e-mail A mí Mundial de Poesía Chochola Gmail .com O a Maricota de Rocío Le e-mail Pacarete Punto No Arroba Gmail .com Vale Eh Si Se puede enviar Dos poemas En su idioma En Todos los idiomas Del mundo Eh En 26 Por los autores Del 26 de septiembre Por los autores Eh Eh De todo el mundo Eh Pueden Leer Las poesías Live Aquí En 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 directo Con nosotros En Vivo Eh Su propia Poesía Eh Sono libre No se invade a nadie Eh En 3 3 o 4 días Primero Hacemos un listado Con los horarios Con la diferencia De horarios De la De los poesas De todo el mundo Eh Cuando Escribas Tu poesías Eh En nombre Apelido Escribas También En tu país De origen Por mirada Eh En que horario Se poteva Agregar Escribete Escribete Al fin De este festival De los días Escribete Escribete Esperamos Escribete Por Por eso Eh Muy linda propuesta Estaban Estaban Escuchando Muy linda Muy linda propuesta De que estemos Juntos Todos los poetas Del mundo Todos los que quieran Comarse No solo a leer Sus poesías Sino a conocernos Porque lo que permite Esto del video Es Nos vemos Nos conocemos Nos charlamos Un poco No es una cosa De que uno lee Se va Sino de De estar interactuando Entre nosotros No, no Se arman redes Se arman redes De formar una comunidad Una red Entonces está bien interesante Que participen De este festival Este Que como dije En ese Es gratuito Solo hay que enviar Dos poemas Y se arma La selección La grilla Eso es bien importante Que tengan en cuenta Cuando escriban Decir de qué país Son Por los horarios Porque de repente Te toca leer A las 3 de la mañana No es la idea Entonces armar una grilla Es una cosa Que da trabajo El fin último Es El 3 de septiembre Por enviar El material Para hacer El tiempo De mirar Todo Con las puertas Que vienen A hablar Sí Y este El tiempo Para la necesidad Para que Quedamos A todos Los participantes Bueno Vamos a Continuar Con una Otra Poesía de Noel Que 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 Nosotros Muy bien Vamos a Seguir Por acá Este es el poema 13 Más cortito No era viento Ni brisa Solo sombra Recostada En paredes Movimiento oscuro Invitando el pasado Vino especio Como brea No era risa Solo una maca vacía Tobogán sin escalera No eran besos Solo cortes A filo de papel Ya no era nada Solo buceadores del día Amontonados en minutos Guau Guau Especita pero Intensa La rostura total Sí Sí Me encanta Escucharlas Me encanta Escucharlas leer Me alegro Mucho gusto Escucharlas a ustedes También Muy bien Bueno Después Cuando terminamos Aquí En live Pueden mirar La registración Sobre mi página Agnese Monopo Oficial En Facebook Y en mi canal YouTube Only Agnese Y en tono Sola Redes Sociales De Mariposa Del Rocio Que son Mariposa Del Rocio Facebook Y Mariposa Del Rocio Poesía Punto Blogspot Punto Com Bueno Vamos a continuar Con una poesia De Mariposa En el Rocio Y después Vamos a terminar Con los Bien Les cuento Que este poema Lo escribí El domingo Porque Te cuento Agnese Que acá En Uruguay La música Es el candombe Es el candombe Y es de origen Africano Nosotros Tenemos una cultura Bastante impregnada De África Tenemos mucha Cosa africana Y la música Y el baile Que se llama Candombe Y que por la pandemia Hace un año y medio Que no salen Los tambores A la calle Todos los domingos Salen muchos Muchos Miles de tambores A la calle Va a tocar candombe Y la gente Puede bailar Eso no podía pasar Pero el domingo Pasado Salieron los tambores A la calle Los escuché Y entonces Escribí este poema Que dice Escucho tambores Otra vez Nuestro lado Africano Amamos La afrodescendencia Y celebramos Su cultura En las calles De Montevideo Y el resto Del territorio Tambores repicando Y el sonido Entra por mi ventana Y me llena El alma de swing Amamos el fuego La música La danza Al modo africano En las esquinas Del barrio Al anochecer Salen los tambores Hace un año Y ocho meses No salían No sonaban En el aire Viste que es vital El aire Para la salud Y el arte Al son del candor Esperamos De salir pronto De esta situación Y de mirar Este evento Muy cultural Muy pronto Y vivo El primero Posible Espero Yo también De mirarlo De mirar Un lugar De mirar Bueno Ahora Los alumnos Nueña ¿Quieres saludar Alguna? ¿Cómo? Perdón ¿Quieres saludar Saludar a alguien? Salud Sí En principio A la editorial A Deletreo Que bueno Porque los encontré Ellos Se me abrieron Todas las puertas Y demás Bueno Y se dio esta entrevista Porque yo Antes escribía Pero escribía Muy En un círculo cerrado En un ambiente cerrado Y con la editorial Se abrieron Muchas puertas Y a mis hermanos A mis hermanos Un beso enorme Los adoro Los hermanos Qué lindo Buenísimo Noelia Hasta pronto Noelia Hasta pronto Muchas gracias Por la invitación Un placer Un gusto enorme Muchas gracias Muchas gracias Noelia Por estar con nosotros Se miramos El 26 También Continuo No solo Con Noelia Miqueina Sino enviando Mariposa ¿Quieres saludar Andrew? Quiero saludar A todas las personas Que nos ven Y a todos Aquellos poetas Y las poetas Que nos están Estuviendo Para participar Del festival Muy bienvenidos Y bienvenidas Porque va a ser Hermoso También mi perro Habla Ah, no son los alumnos Perdona Bueno Muchas gracias De todos Se miramos El próximo jueves Aquí En Buenos Mi mundo Con Añez de Mónaco Y Mariposa De Lucía Hasta luego Hasta el próximo jueves Gracias Noel Besos Gracias Gracias Gracias